La Secretaria de la Función Pública, SFP, destituyó e inhabilitó a Gustavo Rodríguez González, ex director de comunicación social de CEDESOL, en el periodo de Rosario Robles, por presuntamente haber autorizado el pago de una campaña publicitaria sin verificar si ésta se llevó a cabo. En conferencia de prensa, Rodríguez González, quien fungía como director de comunicación social de la CEDATU, dijo que se separaría de ese cargo para defenderse por la acusación en su contra. El órgano interno de control de la CEDESOL acusó al exfuncionario no haber entregado materiales que comprueban la existencia de la campaña cruzada nacional contra el hambre, dos años cumpliendo en 2015, que fueron elaborados por Radio y Televisión de Hidalgo, RTH. De acuerdo con las fuentes consultadas, Rodríguez liberó una serie de pagos de servicios a la empresa RTH, sin contar con los documentos que acreditaran la prestación de los mismos. Rodríguez González rechazó tales señalamientos y señaló que la campaña sí existió, además de que presentó el estado de resultados 2015 de la ASF, reconoce la existencia de los entregables de dicha campaña, y que en su momento se transmitió en diversos medios de comunicación. Afirmó que tiene pruebas de que se entregó toda la información al respecto a las autoridades, y aseguró que Loic agotó el principio de exhaustividad para verificar si existen los entregables. Más noticias en MSN se desoy cambiará de nombre, se llamará Secretaría del Bienestar, López Obrador. Video de Excelsior Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente nuevo récord de homicidios dolosos Durante julio Durante el pasado mes de julio, se estableció un nuevo récord en el número de homicidios dolosos en las dos últimas dos décadas, al registrarse 3.017 víctimas en las 32 entidades federativas, lo que representa un crimen cada 14 minutos. Excelsior La muñeca otomilla es patrimonio La muñeca artesanal del municipio de Amealco fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de Querétaro, en reconocimiento a la histórica labor de las mujeres indígenas de Santiago Mexquitiplán y San Ildefonso Tultepec. Excelsior El asesinato de Fabio fue un ataque directo, PGJ-CDMX una deuda por un pago económico, es una de las líneas de investigación que tiene la Procuraduría General de Justicia, PGJ, en el asesinato de Fabio Melanito Aterrato, ex integrante del grupo UF. Para más información entra, Compartir, tuitear, compartir correo que mirar, Próximamente nuevo récord de homicidios dolosos durante julio Excelsior 1.52 La muñeca otomilla es patrimonio Excelsior 3.23 Asesinato de Fabio fue un ataque directo, PGJ-CDMX Excelsior 3.56 CDMX Retienen a 97 mujeres en operativo de antros Excelsior 1.59 Rata A la India le nace una planta En la espalda Excelsior 1.19 Lo último, López Obrador da a conocer el dictamen técnico sobre la viabilidad del Naim Excelsior 53.19 Entregan a López Obrador dictamen sobre el nuevo aeropuerto capitalino Excelsior 0.59 CDMX Prepara operativo por regreso a clases Excelsior 0.59 Exceso de peso en mochilas provoca lesiones en niños Advierte el IMSS Excelsior 237 CDMX Detienen a cuatro sujetos por asaltar cafetería Excelsior 251 PGR Y la de atrás la captura del Mencho Excelsior 3.33 Siguen las labores de rescate en Puente Caído en Génova Italia Excelsior 3.40 Aumenta la cifra de secuestros en México Excelsior 2.5 Grau espera que AMLO aumente presupuesto de la UNAM Excelsior 1.31 No liberan a diputada federal electa secuestrada en Hidalgo Excelsior 1.2 Y así fue la tromba que azotó a Chimalhuacán Excelsior 2.2 Siguiente Excelsior 3.3 Y así fue la tromba que azotó a Chimalhuacán Excelsior 2.3 Y así fue la tromba que azotó a Chimalhuacán Excelsior 2.3 Y así fue la tromba que azotó a Chimalhuacán Excelsior 3.3 Y así fue la tromba que azotó a Chimalhuacán Excelsior 2.3 Y así fue la tromba que azotó a Chimalhuacán Excelsior 2.3 Y así fue la tromba que azotó a Chimalhuacán Excelsior 2.3 Gracias.